Niños de segundo de primaria deben leer 60 palabras por minuto y comprender lo que leen Afirmó especialista del Instituto para el Desarrollo Infantil, ARIE, durante programa de formación Líderes del Cambio El niño pequeño de 5 años, 4 años, poco a poco tiene que ir desarrollando estos predictores Quiere decir que tiene que tomar conciencia de qué es lectoescritura O sea, entonces se empieza el niño que quiere encontrar un cuento y comienza a... Cuando ni siquiera sabe creer, o comienza a imaginarse que la gente se hace mal ¿No? Eso es lo que tenemos que lograr Maestros de instituciones educativas de Marcona se actualizan con nuevas tendencias y estrategias de intervención en lectoescritura Con la finalidad de conocer nuevas tendencias y estrategias de intervención en dificultades del aprendizaje de la lectura y escritura Docentes de las instituciones educativas de San Juan de Marcona Asistieron al programa de formación Líderes del Cambio Que se desarrolló en la Casa del Maestro Con la participación de especialistas del prestigioso Instituto para el Desarrollo Infantil, ARIE Carmen Góngora y Lisa Chumpitás, expertas en desarrollo de lenguaje y aprendizaje Compartieron conocimientos apelando al trabajo colaborativo de los maestros Para facilitar el abordaje de problemas de comprensión lectora y producción escrita en el aula Góngora indicó que el objetivo en un niño de segundo grado es leer 60 palabras por minuto y que comprenda lo que lee Para lo cual existen diversos recursos técnicos que previenen futuras dificultades del aprendizaje de la lectura y escritura El niño pequeño tiene que nombrar los nombres o sonidos de la fadera Otro es la percepción visual Otro es la memoria de otro plazo verbal o visual, es decir, auditiva o visual La conciencia fonológica es uno de los más importantes lectores y lectores con el aprendizaje y logro de la lectura eficaz Esa es la competencia que tenemos que trabajar en los niños de ellos Para que se vean qué es una verdad Destacó que las predicciones de lectura, como el conocimiento alfabético, la conciencia fonológica y la velocidad de denominación Son determinantes en la labor docente durante los primeros años del niño en la escuela Este programa de formación forma parte del tercer concurso de aprendizajes significativos Líderes del cambio, saber hacer, saber actuar Impulsado por la empresa Marcobre en convenio con la UGEL NASCA En donde participan escolares de segundo grado de nivel primario y secundario De acuerdo al enfoque, por competencias y las rutas de aprendizaje Tiene como objetivo brindar herramientas a los docentes participantes para contribuir con sus objetivos de aprendizaje Ha demostrado algunas estrategias que nosotros como docentes podemos utilizar Para poder brindar una buena educación, una buena colaboración para que los niños solucionen esos pequeños problemas Nos han enseñado diferentes técnicas, aparte de la postura del lápiz que también es una dificultad para los niños Poder enseñarlos desde inicial hasta un futuro Felicitar a la empresa Marcobre por permitir organizar esta clase de talleres Porque de una u otra manera les permite dar conocimiento a los maestros y maestras de nivel primario y secundario De ciertas dificultades que a veces los niños y jóvenes presentan en el logro de sus aprendizajes Este taller que se dio a cabo el día viernes a los profesores fue muy interesante Y aprendimos mucho de ellos ya que nos dieron conceptos de que de repente nosotros no abarcábamos un poquito más Sobre la postura del lápiz, desde ahí empezó los problemas de aprendizaje de los niños Y felicitar más bien por estos eventos que está dando la empresa Marcobre Y que sea con más días de repente en el área de comunicación y también de matemática Líderes del Cambio es una iniciativa de responsabilidad social empresarial Que por tercer año consecutivo es promovido por Marcobre en colaboración con la UGEL NASCA En aras de unir esfuerzos para impulsar el desarrollo de escuelas exitosas en el distrito de Marcona Las instituciones educativas que participan en este concurso son Francisco Bolognesi, Virgen de Chapi, Apóstol Santiago, Miguel Grau y Ricardo Palma Ya lo saben, alumnos, profesores y padres de familia Prepárense, que ya viene la siguiente etapa de Líderes del Cambio Saber hacer, saber actuar Líderes del Cambio